¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Qué dice México? O sea, o sea. No, 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 me quedé muy fresa, ¿no? Me quedé muy fresa a partir de todo esto de los mi reyes. La verdad es que yo soy cero mi rey. Hoy, la verdad, tuve una juntirri con unas lobuquirris. ¡Ay, acá! ¡Que no manches! ¡No manches! ¡No me llamen en vivo! ¡No me llamen en vivo! Por favor, respeten mi trabajo. O sea, qué oso que te llamen en vivo. Mi querido DJ Luco, la más reciente actividad de DJ Luco fue despertarse. La verdad es que una vez que cae en coma, este ser... No, no es cierto. Iberno. La más reciente adquisición del Daily Show. Mi querido hermano, nos conocemos de hace bastantes años porque hemos estado ahí en la cuestión de los shows, de los conciertos. De atrás. De tiempo atrás, ¿no? De tiempo atrás. Mi querido DJ Luco, platicame un poco a la gente de toda esta gran trayectoria que tienes porque, pues, ahora ya eres productor musical. Así es. Pero le estuviste abriendo a diferentes artistas. Cuéntanos un poquito. Sí, es a DJ Chucky. A DJ Chucky, a Cefano Noferini. Bueno, ellos como del house, pero versión como tecno. Entonces, como que algo que no conoce la gente, no tan comercial, pero estoy abriendo a ellos y estoy produciendo mi propio musical. Míralo. Tenemos dos rolitas, una de La Niña del Fierro Viejo y otra que se llama Echame un Watts. La Niña del Fierro Viejo y Echame un Watts. DJ Luco, con esta gran trayectoria, se une al programa, el Daily Show, para presentarnos y darnos un poquito de la especie. Pues, ¿qué es la música? Y además, ponerle esa vibra, ese cachondeo al Daily Show. Mi querido hermano, cuéntanos un poquito acerca y yo quiero solicitar una cámara que se haga un poquito más para acá, para que vean toda esta cuestión. El día de hoy, aquí en el Daily Show, vamos a aprender a hacer una mezcla. Clases de DJ. ¿No? Entonces, clases de DJ, mi querido hermano. Ahí está. A ver, Harold. Tú la vas a mover, por favor. Yo quiero una canción, Siri, ¿no? Entonces. Supongamos que va esta. Nati, me puedes... A King, quiero The Kings de Years and Years, ¿ok? Híjole, hermano, esa es la de Stecta, el antivirus, no la traigo. Ah. Pero tengo una de Elena George. Esa, la que quieras. Esa. Una de Disclosure, ¿no? Ah, ok, una de Disclosure. Ahí está. Primero, buscamos aquí en el buscador. A ver, yo también sé escribir, ¿no? No pasa nada así. A ver, pasa, Alejandro. Si me dejas ahí. ¿Te tienes que poner los audífonos? Me tengo que poner los audífonos. Señores, en el Daily Show, mañana vamos a aprender a cocinar, porque también para tener esta panzota hay que... Hay que saberle, hay que saberle comer. Hay que saber comer, ¿no? Pero el día de hoy no se escucha nada aún, ¿no? No se escucha nada. Ok, Disclosure. Ahí está, Latch. Ya está dando, ¿no? Y entonces aquí, cámara, chécate. ¿Yo qué hago? Aquí le das Play, Harold. Aquí le doy Play. Pero esto tiene que ser con ritmo, armónico. Ahí está. Ya la tengo yo aquí. Y ahora, ¿cómo la mando a las bocinas de por acá? Ya está al aire. Ahí está. Ahí está. Trépale, trépale. Trépale, German. Ahí está. Ya, ya, no, no, no. Es que con esta actitud. Ahora vamos a meter y buscamos otra canción de este lado. Esta. Los DJs buenos no ocupan el sync, pero como tú vas empezando, Harold, pon ahí el sync. Yo le pongo el sync. Perfecto. Te la sincronizo igual, ¿ok? Buscas un punto aquí. En este caso es este. Ahí está. Y yo le doy Play. Es el azul. Una, dos. Ahí está. El azul. Este. Este. Está ahí más, Karol. Nada más tienes que hacer las... Un caballazo, mamá. Un caballazo. Bien, pierdo. Chéquense nada más, señores. La música. Lo que no se debe de hacer. Esto. Yo por eso me dedico a conducir. El señor David Soto, que lo busquen en las redes sociales como arroba DJ Luco. Con doble K. Esto es su chamba. Y como vieron, a mí me sale muy bien hablar ante la pantalla. Vamos a checar esta nota nada más y nada menos. Star Wars 7. Así que para toda la banda que está aquí en el Daily Show, no se despeguen. Ya está llegando el invitado. Ya tenemos aquí puesta la lechera Nestlé para todos ustedes que les vamos a embarrar en su cuerpecito. Vamos a checar esta cápsula. Mi querido DJ Luco, saludos a toda la banda. Saludos a mi familia y mamá que me está viendo. Eso. Según dice. Y arroba DJ Luco. Arroba DJ Luco con doble K en las redes sociales, en Facebook como DJ Luco. Vámonos. 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 La fuerza es fuerte en mi familia. Vámonos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ana Paola, yo crecí con Ana Paola, perdón. Es mi compañera de banca. Obviamente. Íbamos al kinder juntos. Claro. ¿Se han visto ese de...? Sí. Oye, y aquí, en la etapa que estuviste en Big Brother, que estuviste haciendo... Eso sí fue terrible porque ahí enseñaste lo que tenía que enseñar. Caray. Fueron 62 días que viví en esa casa. Llegué a la final. Fue muy fuerte porque creo que de esa experiencia todos falen mal. ¿En serio? Yo afortunadamente no salí tan mal porque, haz de cuenta, yo a los 62 salí loquito, pero al otro día sí empecé a trabajar en tele porque había dejado un programa yo en el cual estaba yo como titular al aire y me metieron a trabajar al otro día y dijeron no, es en nada, que se vaya a vacaciones. Entonces no sentí el cambio de cámaras. Pero a los 15 días, brother, estaba yo volviéndome loco. Tuve que ir a terapia. Porque yo sentía cámaras por todas partes. Imagínate si de pronto ahí te sientes medio acosado por la prensa y ahí pues de pronto que estés todo el tiempo los ojos encima. Cuéntanos, sí, de esa experiencia. Yo tome, sí tome. La mayoría de los chavos ahorita, yo creo que no es una analogía, pero la gente que hoy en redes sociales los banean mucho, les meten muchas cosas o los critican. ¿Cómo te fue ahí? Pues a mí me fue muy bien. Yo no sabía que me había ido bien, porque duré 60 días. Yo cada semana quería que Verónica Castro decía, pinche chaparra, ¿por qué no me sacan? Porque yo no tenía miedo. Yo le dije a toda mi gente. Oye, ¿y nunca te enchufó Verónica Castro? Pues me había encontrado que me enchufaron. ¡Ándale, ándale! Vamos a regresar nada más y nada menos a que arte en mi show. No, 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 no. ¿Verdad? Te voy a preguntar así quién te anda enchufando. No, ya estoy más enchufado. ¡No, ya estoy más enchufado! ¡Ya me voy! ¡Manden este programa un corte, señor Fabián Lavalle! No, no es cierto, no es cierto. El señor Lavalle, llevámonos un corte comercial y regresamos aquí al Daily Show. ¿Cómo ven? Nada bien, quitaron los celulares en las entradas, ¿verdad? ¿Todo bien? Todo bien. Cierra la puerta. No veo la champaña, no veo nada. ¡Qué danos!